¿Recuerdas que hace unos días estuvimos revisando un auricular de la marca ND, el ZR? Pues, ¿qué crees? Me acaban de mandar otro, el ND001. Esta marca es nueva, le está echando ganas, he estimado. Y este producto me ha llamado la atención porque ya estamos hablando de los 60 dólares, 55 dólares, mil pesos. ¿Recuerda cómo cambia el dólar? Entonces, gracias a la marca, vamos a probar, vamos a degustar este auricular. Porque todos los otros que estuvimos revisando de la marca ND, pues eran más económicos o económicos. Y este ya se pone a competir en el duro mercado de los 60 dólares. Ahí es donde tenemos muchas veces muchos End Games. A lo mejor estoy exagerando un poco, ¿no? Pero muchas veces, la verdad y para serte honesto, no hace falta gastar más de los 50, 60 dólares en auriculares IEMs. Ya muchas veces arriba, pues sí, si hay mejoras, pero en mi caso, por ejemplo, con el SIM God. EA500 he podido... Vamos al video. Mira, en lo que hago el unboxing, te voy explicando un poco mi perspectiva de esto, de los IEMs y de los rangos de precio. Cuando hablamos de auriculares, de la serie más barata, digamos que partiendo desde los 10 dólares, 15 dólares, hasta los 50 dólares, que precisamente te estoy comentando. Muchas veces el salto, pues sí está bien, sí se escuchan bien, pero son muy, muy genéricos. Pero cuando damos el saltito ya arriba de los 50, 60 dólares, y perdón que esté utilizando varias referencias en cuanto a los dólares y a los precios, pero es que, ay bro, el dólar anda extremadamente loco. Entonces es cuando ya encontramos cosas como el SIM God EA500, que es buenísimo. El Aochida E20, que también hace poquito revisamos. El Arti Ten, bro. Son auriculares que, honestamente, ya te puedes quedar tú ahí y te la vas a pasar súper. La verdad, no hace falta gastar más, ni hace falta estarse, pues, digamos que angustiando, porque luego esta clase de canales saca videos de audífonos cada dos días y entiendo la parte esa del consumismo. Como te estaba comentando, esta marca es nueva, tiene pocos auriculares. Yo la reconozco del 2023, del año pasado. Y este es el audífono auricular IM, de más precio que me va a tocar tener la fortuna de probar. Aquí estamos checando el cable. El cable es de una construcción normal. Tenemos aquí los ear tips. Una buena colección de ear tips. Al parecer todos son de silicón, si están de silicón. Tienes aquí varios tamaños. En mi caso, como no me gusta destruir, como viene así, o me gusta el tema de la conservación, que quede lo más exacto posible al unboxing. Esto lo voy a dejar así y voy a utilizar mis ear tips, que al cabo que estas ya las tengo repetidas. Sacamos a los preciosos de su empaque y, pues, tienen una construcción... Híjole, te voy a ser honesto, bro. Yo esperaba un poquito más por el precio. El diseño, bueno, el diseño es el normal. Lo que me gusta es que tiene aquí esta como sillita, como sillita así para que... Como silla de caballo, pues, para que ahí tu cartílago o tu oreja haga un correcto fit. En mi caso me parece muy cómodo cuando tienen esta clase de ondulación. Y, pues, al parecer, adentro trae algunas cosas interesantes. Ahí se ven, pues, los diferentes drivers con los que cuenta este auricular. Si es que tiene varios. Pues, bueno, por lo menos se ve ahí interesante lo que está allá adentro. Y, pues, se supone que eso nos puede y nos debe de ayudar en el audio. Evidentemente yo no sé nada de esas cosas de los componentes internos de los auriculares. Pero, pues, ya por lo que he visto en otros, pues, este es un tipo de driver. Y ese es otro tipo de driver. Y, pues, de aquí salen cosas maravillosas. Este efecto como que de vidrio quebrado está interesante, está chido. Pero, a nivel general, pues, la construcción sí está así como que muy normal. No es algo así que se salga del calzón. Pero, pues, bueno, vamos a probarlo, vamos a escucharlo a ver qué tal. Este ear tip no me va a quedar. Necesito ponerle los más grandes. Y, bueno, pues, por lo menos se ve de una construcción, pues, normal. Ya te digo, normal. No tenemos ningún diseño ni ninguna construcción. Así que se salga de lo establecido. Vamos a escucharlo. Tenemos 102 de sensibilidad. Vaya, 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 tacu, vaya. Como que si vamos a ir necesitando aquí un dongle DAC. Porque la sensibilidad en los auriculares, yo he visto, me he dado cuenta que de la sensibilidad de 100, de 100 para abajo, ya se batea para amplificarlos en cuanto al volumen. Y 102, pues, como que anda ahí en el límite, ¿no? Y una impedancia de 22, la cual la considero, pues, bien para un celular. O sea, en un celular se va a escuchar bien, pues, pero como siempre les recomiendo yo. La verdad es que, pues, ya comparte un dongle DAC en este rango de precio y en esta clase de productos. Ya es cuando se logra percibir muy bien las diferencias de audio cuando escuchas los equipos con un DAC, un dongle DAC. Bueno, en la mayoría de la gente que yo conozco es cuando ya se nota la diferencia. Porque sí, me ha tocado ver compañeros o audiófilos nuevos que no logran percibir diferencias cuando se compran un DAC, un dongle DAC. Hay de todos. Hay gente que tiene más sensibilidad para darse cuenta de los cambios y hay gente que no. Entonces, pues, ahí si no, pues, no, que quieres que haga, ni modo que me ponga a escuchar por otros. Tranquilo, pajarote, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Defiende tu negocio, pero sin ponerte loco. Para estas pruebas vamos a utilizar el HIP DAC 3 porque lo traigo de encargo, porque lo estoy probando, porque lo estoy conociendo. Es el nuevo dispositivo USB dongle DAC, DAC, AMP de IFI y, pues, nos estamos conociendo y está muy rico. En estas pruebas estuve utilizando música de Pearl Jam. Un reconocimiento, un tributo, lo que sea, pero las pruebas las hice con Pearl Jam. Maravilloso. Claro, ¿no? Como siempre les digo, es necesario escuchar más música, digo yo, para una experiencia más completa. Pero al fin de cuentas, lo que a mí más me importa, pues, es cómo me haga sentir el audífono. Eso también está increíble. Last Exit. Poderosa. Voy a hacer un pequeño cambio con el auricular porque hay algo que tengo ahí una sospechita. Como bien sabes, este audífono trae este cable y trae este manos libres. Lo voy a cambiar, espérame. Listo, ya hice el cambio. Ok, mira, este puede ser un efecto placebo, puede ser un efecto, como tú lo quieras interpretar. Recuerda que al fin de cuentas, la opinión final será tuya, pero el cable que trae no me gusta mucho el sonido que me está proporcionando. Puedo notar una mejor definición, una mejor separación con este cable. Este cable que estoy utilizando no es un cable del otro mundo, simplemente es un cable que no utiliza el manos libres. No sé, bro, tal vez, mira, se supone y en teoría el manos libres no debe de afectar la calidad del audio porque, pues, se supone que no. Bueno, pero si te llega a gustar el diseño o si llegas a ver en oferta este producto o si entras y lo ves y, ah, caray, qué rico, pídelo sin el manos libres. Yo, la verdad, la mayoría, bueno, todos los auriculares que pido, los pido sin el manos libres. Los pido así con el cable directo, con el cable solito. Y, pues, repito, puede que sea un efecto placebo, lo que tú quieras, no hay problema. Pero me gusta más sin el, o sea, me gusta más con este cable que no tiene manos libres y te lo dejo a tu consideración. Con respecto al sonido, mira, Pearl Jam, la verdad, no es una banda, yo considero que no es una banda, para mí, fácil de escuchar en cuestiones audiófilas. Porque es una, es una banda que los elementos están como que muy cerrados. Yo así lo considero como que, como que la música está muy, es difícil. Para mí es difícil de escuchar o de apreciar en tintes muy audiófilos. Por lo menos los dos álbums que estoy escuchando, que es el de Vitalogy y el de Ten, son difíciles, son difíciles de, de escuchar. Y lo estoy haciendo a propósito para poner a prueba nuestro ND001. Lo, yo considero que lo hace bien, pero, no, déjame, pongo un poco de jazz porque sí, sí estaba tallando un poquito el ND. Lo hace bien, pero sí, sí, sí siento que, que lo podría hacer mejor con otros géneros. Ahora vamos a poner jazz. John Coltrane. ¿Se escucha? Precioso, precioso. Ok. Bueno, mira, en resumen, este auricular lo hace bien, hace todo bien. No destaca, simplemente lo hace bien. Son de esas cosas, o de esos productos, que, por ejemplo, batallas un poquito para encontrar el sentido de su precio, el sentido de su valor. Por ejemplo, ya tenemos otros productos, por ejemplo, un Sal Notes 01, que le puede hacer, le puede dar batalla fácilmente a un auricular como este. Digo, siendo justos, yo sé que esta marca es nueva, está empezando y se vería o se ve tal vez un poco desalentador que un youtuberote y bolero como yo no hable espléndidamente de esta marca porque va empezando. Y sobre todo, pues, porque le está echando muchas ganas, ND está sacando muchas publicaciones, está haciendo mucha difusión de sus productos. Pero bueno, pues también yo tengo que ser honesto con el público porque, pues, más que nada es ser honesto conmigo mismo. Si un producto me parece bueno o me parece malo, pues lo digo y no debe de haber mayor tema. Imagínate que ND, al rato, ya con su expertise, saca unos auriculares muy buenos y que diga, no, a ese pelón marranófilo no le vas a ir a mandar nada porque hablo mal de nuestros productos. Pues sí, pues ni modo, pero pues qué quieres que haga. Este auricular, bueno, para empezar, le tuve que hacer un poquito de burning porque al principio de su escucha, notaba yo demasiado cerrado todo, todos los elementos del audio. Sí estaba muy, se escuchaba con mucho, o sea, todo como muy abultado, muy amontonado. Realmente se escuchaba incluso hasta mal. Tuve que pausar lo que estaba grabando y dejar pasar un rato para escuchar música y para hacer un periodo de burning. Casi no hago yo eso con los audífonos. Por lo general, las primeras impresiones suelen ser algo suficientes para poderte ya dar una buena opinión. Pero no, me espanté, pensé que se escuchaba, incluso yo sentía que se escuchaba muy mal este audífono. Pero no, ya con el burning, le hice unas dos horitas de burning y ya se escucha mejor. Y sobre todo, le cambié el cable y ya con ese cable que le puse, se escucha todavía mejor. Y lo otro, la parte un tanto triste es que pues el auricular, aunque se escucha bien, tiene un perfil musical, no es un perfil tan audiófilo. Pues la verdad no destaca de lo que ya hay o ya existe en ese rango de precio. Incluso, pues escuchándose mejor otros especímenes, como te decía, el Sal Note 01. O incluso el Castor Harman, que ya hemos revisado. Si es que bueno, pues ND, no te agüites, no te chicopales, no me odies, no te enojes, sigue le echando ganas. La verdad es que tienes mucho entusiasmo por sacar productos a buen precio y que se escuchen bien. Hasta el momento hemos revisado, ya si no mal recuerdo, con este ya son cinco productos de la marca ND. Todos se escuchan bien y en la justa medida no destacan, pero tampoco se escuchan mal. Y los diseños me parecen correctos, a excepción de este y del ZR que estuvimos revisando hace algunos días. Entonces, pues no queda más que seguir picando piedra, ND, sigue le echando ganas. De todas maneras, yo en mis revisiones regreso para dar otras opiniones después ya de escucharlos y de conocernos más tiempo. Pero por lo pronto, pues ahorita, échale más ganas, ND, échale más ganas. Yo sé que traes toda la pasión y todo el entusiasmo por hacer bien las cosas. Estamos en contacto, bro. Ah, espérate, falta todavía la tabla analgámica, espérame. Teniendo un precio de 55 dólares, se queda en el lugar 34. Arribita apenas del ND Audio ZR y abajo del Pula P-A001. Lejos, lejos de cosas como el TRN Orca o el KZ Castor Base Edition que pues cuestan 15 dólares. Son unos tremendos. Saludos, bro.